Como no encontré una guía honesta de vivir en Nueva York y de las preguntas que yo me hice a la hora de venir para acá, me propuse hacerla yo después de 5 años viviendo en la ciudad. Hace mucho que quería hacer esto. Hice una guía completa para viajar a Nueva York y dije, cuando tenga más experiencia quiero hacer una guía para vivir en Nueva York, ¿no? Y después de 5 años me propuse hacerla ahora. Así que este video es algo que me hubiera gustado ver hace 5 años, cuando no investigue nada antes de venir a vivir en Nueva York. Que muchas cosas han cambiado y tú, persona que está viviendo aquí, lo sabes y quizás vas a o confirmar o renegar con este video. Mi nombre es Henry, vivo en Nueva York y soy peruano. Y esto es completamente experiencia personal. Comencemos. Yo pago, bueno yo y Megan pagamos, 2.300 dólares por este pedacito de espacio. Es un departamento con una sala, un dormitorio grande y un estudio o un dormitorio en medio de la llamarían. Tiene baño, cocina y absolutamente nada más. Muchos saben que yo vivo en Brooklyn. ¿Por qué vivo en Brooklyn? Porque tu dinero rinde más acá. ¿En qué sentido? Más espacio por el mismo dinero que quizás pagas en Manhattan. ¿No es más barato que Manhattan en este momento quizás? Cada día los precios están subiendo más, aunque ya se estancaron porque estaban por las nubes. ¿Tú cómo harías Henry en este caso si tuvieras que venirte a Nueva York? A ver, todo lo que digo ahora no lo pensaba hace 5 años, 4 años. Sí, quizás en 3 años o 2 años voy a cambiar de opinión. ¿Por qué evolucionamos? A ver, si yo estuviera o ya decidí venirme a vivir a la ciudad o tengo un trabajo que me está trayendo. Hay varias cosas que tienen que saber si no te proveen el tema del alojamiento. Es que yo, en lo personal, alquilaría un Airbnb por un mes y vendría a buscar o a ver zonas de las que me gusten. A ver, acá tengo un mapa muy bonito que les puede ayudar a entender la ciudad y los condados. Son 5 condados. Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. El nivel de importancia pues, no sé, va a depender de cada persona. Pero miren estos colores. Acá dentro de cada condado hay pequeños distritos como barrios, vecindarios, como quieran llamarlo ustedes. Entonces, dependiendo el distrito que quieras vivir, va a subir o bajar tu costo de vida. Va a depender del presupuesto con el que vengas. Hay gente que viene a estudiar, que va a querer vivir cerca de la universidad. O no tiene presupuesto de vivir cerca de la universidad. O sea, que se va a tener que mudar lejos de la universidad. Pero hay gente que viene sola, va a querer un cuarto, no puede pagar un estudio solo. Hay gente que viene en pareja como yo. Yo vine y me gané, tenía algo y yo vine a aportar y agarramos algo como más grande. Les voy a contar un poquito de eso. Pero, por ejemplo, para que vean eso, la situación es diferente, el presupuesto es diferente de cada. Pero si quieres vivir en Nueva York, te estoy dando Nueva York en estos momentos. Y sobre las zonas tiene que salir tres cosas. Lo ideal es que tenga un subway cerca, una estación de metro cerca. En su defecto, que tenga una estación de bus que te lleve un subway cerca. O que tenga transporte público, cualquiera fuere. Segundo, en lo posible, que tenga un supermercado cerca. Una bodega o algo que puedas comer después de llegar al trabajo. O como que creeme, lo vas a necesitar. Y tercero, pasear por el barrio y preguntar cómo es en verano. Pasear a los bodegueros, a las personas. Siempre hay alguien que hable español que te pueda ayudar. Preguntarle cuál es la situación en el tema de seguridad, ¿no? Porque eso es también lo que es importante a la hora de mudarse a un barrio. No queremos meternos a la boca del lobo sin saber. Y tu primer año en Nueva York. Staten Island se siente que no es Nueva York. Se siente más suburbio. Es completamente diferente el ritmo de vida. Es completamente diferente las casas. En el centro, las comunidades. El que diga ahí me va a confirmar. Aparte, para llegar ahí tienes o tienes que llegar en auto. O tienes que llegar a través de un ferry. Entonces tienes que calcular siempre que es una hora. Ida de donde vengas de la ciudad. Salvo que estés en el downtown. Y una hora para salir de ahí también. Salvo que trabajes dentro de la isla de Staten Island. Entonces, se siente un poquito alejado. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero es muy tranquilo vivir ahí. Y muy verde. Hay mucha comida rica también. Si te gusta la bicicleta, hay montañitas. Así que puedes subir y bajar. Hablemos de los cuatro condados que mucho se habla. El Bronx, Staten, Manhattan, Brooklyn y Queens. Yo vivo en Brooklyn, vivo por acá. A ver. Este es el imán de todo el mundo. Manhattan, el imán que sube y baja precios. Si tú te alejas de Manhattan y te pones por aquí, te va a costar mucho más barato también vivir. Pero te alejas y puedes tardarte 40, 50, una hora para llegar al trabajo. Porque, seamos sinceros, la oportunidad siempre vas a encontrar en Manhattan. Están donde están los turistas. Se mueven las corporaciones grandes. Y está la mayoría de conglomerados o empresas. Pero no siempre va a estar ahí. Hay trabajo en todos lados. Averigüen los barrios si se quieren mudar por aquí. Por aquí, mientras que te alejes más de aquí, también, digamos, se complican más los barrios también. Entonces, pregunten cuando quieran mudar. Si encuentren algo por esta zona de aquí, el este de Queens, el este de Brooklyn. Lo mejor es que vayan a verlo antes de mudarse. Antes de seguir, quiero agradecer a Hola Fly. Hola Fly, que auspicia este video. Y siempre me preguntan, Henrique, ¿es Hola Fly? ¿Es el futuro de la comunicación? ¿Se acuerdan los chips físicos que tenías que ponerle cada vez que viajabas? Y tenías que guardar el tuyo para no se te pierda. Bueno, ahora todo es digital. Se llaman eSIM. Y Hola Fly lleva la bandera de la sofisticación de este movimiento. Es una empresa que brinda el servicio de internet en más de 200 destinos a nivel mundial. Y en más de 150 ofrece datos ilimitados. Y en muchos de ellos puedes personalizar los días. Cuántos días quieres en ese destino específico. Y también en alguno de ellos puedes elegir la cantidad de datos que quieres. Lo mejor de todo es que puedes contratar el servicio muy fácilmente en su página web. O si tienes un teléfono móvil, también en su aplicación. Donde puedes contratar su servicio y sus paquetes de datos que tienen en la plataforma. Además, tienen un servicio 24-7 de soporte que te ayudan en cualquier caso, en cualquier situación que te suceda a la hora de instalar o durante tu viaje. Para que tengas una paz mental que muy pocas empresas te las pueden dar. Así que recuerda este nombre, Hola Fly, y usa mi código RESILENTO para que tengas 5% de descuento. Y, importante, primero mira si tu teléfono es compatible con la tecnología eSIM para que tengas una experiencia sin sobresaltos ni obstáculos a la hora de llegar a tu destino. Y es con esa tranquilidad que todos merecemos a la hora de viajar. Así que, nada, les estoy dejando el enlace en la descripción y gracias a Hola Fly por auspiciar este video. La ecuación siempre va a ser la misma, vengas de turista o vengas a vivir. Mientras más te alejen de la isla de Manhattan, todo va a ser más barato. Me explico, Manhattan está carísimo. Es más, el promedio de renta de un estudio en Manhattan, renta es rent en inglés. El promedio de alquiler en Manhattan es de 2.500 a 3.500, un estudio de acuerdo a la zona. Siempre, todo lo que yo digo va a ser dependiendo de la zona en la que quieras vivir. Me explico, entonces, pegado a Manhattan, también se ha vuelto muy caro, porque la gente que no puede vivir en Manhattan, se pone alrededor de Manhattan. Ya sea en New Jersey, en Brooklyn, en Queens, en el Bronx, y quizás en Staten Island también. Y, lamentablemente, quiero decirles algo que me da pena, pero también hay estafadores. Gente que se quiere aprovechar de la crisis de escasez de vivienda que hay aquí y de la crisis migratoria. Hay mucha gente que está pidiendo, está buscando dónde vivir y hay mucha estafa. Entonces, jamás daría un adelanto de ninguna habitación, apartamento, estudio que estén buscando aquí en la ciudad. Siempre tienen que verlo físicamente, tocarlo, abrir la puerta, entrar y aún así siempre investigar el nombre del tipo que le está alquilando y de la empresa. Porque me ha escrito mucha gente que han sido estafadas, muchos a través de Facebook Marketplace. Es un lugar oscuro. Puede ser un lugar muy provechoso, pero también hay mucha estafa. Así que tengan cuidado con eso. No den adelantado hasta que vengan al lugar y puedan verificar que realmente existe. ¿Y ven esto? Esto. Va a ser demasiado, demasiado importante en sus vidas, especialmente si vienes en verano. Y el invierno, el invierno. La verdad, ahorita mismo yo creo que disfruto más el invierno que el verano. Pero es cuestión de costumbre. Yo no me acostumbraba a la calentura del verano y creo que al invierno sí me acostumbré. Entonces, pregúntenme cómo, no lo sé. Pero la calefacción, porque ustedes piensan que lo van a dejar morirse de frío. No, la calefacción, por ley me parece que tiene que estar en la casa. A ver, y lo otro que me dicen, pues es complicado alquilar. Sí, porque si vas a alquilar a través de un, no sé, un broker, que se dice acá un corredor inmobiliario, te van a pedir papeles, ¿no? Te van a querer asegurar que puedes pagar la renta mensualmente. Te van a pedir historia crediticia, cuentas de banco, impuestos, etc. Y si no tienes nada, es más complicado. Si no tienes un trabajo estable aquí, pues se complica muchísimo. Y es por eso que muchos recorren al tema de Facebook Marketplace para buscar una habitación, o Craigslist, o Airbnb. Por eso les decía que no se dejen estafar. O que siempre vengan aquí primero y vean cómo pueden hacer para ver el lugar antes de dar dinero en algún caso. Y se puede alquilar sin tener historial y eso quizás sí, pero es un poco más complicado. O sea, te aseguro que hay personas que viven en departamentos, casas, y no tuvieron todos los papeles. Pero ahí sí no te puedo ayudar tan. Entonces, ¿dónde me mudo? Va a depender de tu situación económica siempre. Ese es el clave, ese es el factor clave a la hora de buscar. Cuánto tengas para pagar, para venir, y acuérdate que todo lo que te dije sobre alquilar de casas es acá. Entonces, no se duerman en New Jersey, o en Connecticut, o en el estado de Nueva York, que no está resaltado. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos mucho en la ciudad, mucho en vivir en Nueva York, dentro de todos estos colorcitos de aquí. Y no nos damos cuenta que a veces, cruzando el puente, hay un estado que está súper bien, muy cerca de Nueva York. Pero para comenzar, no está mal. Para los que quieren buscar a través de páginas oficiales, yo usé Zillow o Street East. Esas páginas se usan mucho para buscar departamentos completos, casas, en Nueva York. En Estados Unidos, me parece. Pero en Nueva York, bastante. ¡Qué calor, bro! Cuando yo me mudé al barrio, muchos me decían que era picante, ¿no? Y bueno, uno nuevo, pues, cree todo lo que le dicen los antiguos. Yo tengo aquí ya tres años, en este barrio. Y la verdad, lo único que no me gusta es que vivo al costado de una avenida, que me despierta temprano. Ayer le encontré la rutina, así que también me despierto temprano, antes que el tráfico me despierta. Pero por todo lo demás, me encanta. Tengo un supermercado cerca, tengo una estación de bus cerca, tengo el subway a tres cuadras. No es la mejor línea, pero al menos tengo la posibilidad. Hablemos del transporte, subway, buses, ferry, teleférico. Es cierto, ven, que con tres dólares puedes llegar a cualquier parte de la ciudad. Pero también tiene sus desventajas. No es perfecto. Está bastante viejo y ha empeorado. Después de la pandemia, ha empeorado. Yo creo que los que se quedaron a vivir en pandemia aquí, pues saben lo que pasó con el subterráneo. Cuando alguien te aconseja tomar el subway, te dice, pues no, no entres de carros vacíos, no hagas contacto visual con nadie y viaja en la tuya. Y yo también casi siempre recomiendo lo mismo. ¡Ah, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Buenas! ¿Cómo estás? Bien. ¿Me regala un café de helado, por favor? Ice coffee y acá darte ice capuchino. Ice coffee. ¿Negro o... Negrito nomás. ¿Habla de español? ¿De dónde eres? De Colombia. ¿De qué parte? ¡Qué gusto, Julián! ¡Qué bien! De Medellín. ¡Mucho gusto! Calorcito, por favor. Un ice algo. Ice con... Me da dos minutos. Dale. Miren lo que me encontré, ¿ven? Un parcero colombiano. ¡Mucho gusto! ¿Dónde estamos? Estábamos ubicados en Astoria Boulevard, la estación de Astoria Boulevard. ¿Cómo se llama? Se llama Half and Half. ¿Quién le puso el nombre? No, entre todos. En mitad de siempre. En mitad de siempre. ¿Qué venden aquí, a ver? Acá vendemos todos los colombianos, aparte de un muy buen café, que también es colombiano, hecho en Caicedo, Antioquia. Vendemos ensaladas de frutas, obleas, waffles, vendemos fresas con crema, acai bowl, malivianas. Para encontrar todos los colombianos acá. A ver, sin ser alarmista, tiene que tener cuidado, como en toda ciudad grande, ¿no? Estar pendiente de tu alrededor y más si estás de noche en el sistema. Porque de noche es cuando pasan más cosas, yo creo. Puede pasar en cualquier momento del día, pero cuando se reportan más incidentes es cuando cae la noche. A ver, sin ser injusto con el sistema, a mí nunca me ha pasado nada. Sí he visto muchísimas cosas raras. Sí, claro. Una fotito ahí con el influencer de este muchacho. Bien, bien por todo lo que nos manda. Gracias, doctor. Púbete mucho. Y en casi cinco años, pues, honestamente, no les puedo decir qué sentido de amenaza, pero la sensación de inseguridad se ha aumentado bastante. Miren, les digo una cosa. Puede ser sucio, puede tener ratas, se puede demorar, puede tener fallas, pero todo el que vive acá va a estar de acuerdo conmigo que la opción de carro creo que es peor. Gasolina, seguro, tráfico, no hay donde estacionar. El tren, combinado con el bus, que hasta ferry, es un sistema de transporte espectacular. Con todas sus cosas, con todos sus retos, pero yo creo que no lo cambiaría. Es por eso que mucha gente se muda acá también, por el servicio. Entonces, es una ventaja más que una desventaja, con todas las cosas que tiene. Y creo que va a faltar mucho para que arreglen todos sus problemas. Así que, si todo esto, lo que te dije sobre el tren, no te gustó, pues, va a ser complicado que digas en esta ciudad. Aparte, por 130 dólares al mes, o por 34 a la semana, te puedes mover ilimitadamente, haciendo que el costo de día no sea tan caro en ese aspecto, en el transporte, que es importante en una ciudad. Al menos a la hora de llegar. Este túnel es gigante, ¿ve? Se habla del clima. Si no te estás acostumbrado a climas extremos, pues, va a ser complicado aquí. Invierno es muy, muy, muy frío. Yo vengo de un lugar que no es nada extremo, y verano es mucho, mucho, mucho calor y humedad. Si quieres venir para acá, mudarte a la ciudad, yo diría que los mejores meses es abril y mayo. ¿Por qué? Porque también, pues, comienza la temporada de verano, y hay mucho más trabajo. En general, es una ciudad que se mueve mucho con el servicio. Entonces, en ese aspecto, pues, te convendría llegar en esos climas. Cada persona, pues, es una historia diferente y con pinzas tienes que escuchar a cada experiencia. Ahora, el costo de vida varía muchísimo. Yo cuando llegué y no conocía muchas cosas, pues, gastaba más de lo que gasto ahora. Incluso que las cosas han subido. Porque ya la novedad se perdió. Y ahora es más, pues, vivir en la ciudad, ¿no? Ya no salgo tan seguido. Tengo amigos que vienen a casa, o yo voy a casa. La vida nocturna ya no me apetece tanto como antes. Estoy envejeciendo, seguro que sí. Lo tienes que decir. Y eso es lo que va a pasar cuando te mudas a una ciudad. No es que se vuelva menos emocionante, sino que ya comienzas a elegir los lugares que te gustan más. Y a esos es donde frecuentas. Y a mí me ha pasado a mí también. Que tengo ciertos lugares donde voy siempre. Y son mis lugares seguros. Donde me siento en familia, en comunidad, con amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con respecto al trabajo, si queremos hablar de trabajo, pues, yo lo que siempre digo es que vengan con el inglés. Sí, Henry, pero yo puedo vivir en español. O mi primo vive en español. O mi cuñado y mi hermana viven en español 30 años. Claro que sí, campeones. No estoy diciendo que no se pueda vivir. Solamente que si quieres saltar, o si quieres progresar mucho más rápido, el inglés te va a llevar a un nivel, al menos como yo lo veo, diferente, distinto, en muy poco tiempo. A mí siempre me preguntan por el tema del trabajo. Y justo hablaba con un colega la vez pasada sobre el trabajo. Y me decía, Henry, que hay mucho trabajo. Pero si hablas inglés. A ver, todos los trabajos de barrera baja, que no se necesita interactuar o un segundo idioma, van a estar muy, muy saturados y ahorita, en este momento, altamente competitivo. Entonces, va a ser muy difícil que vengas a la ciudad ahorita con poco dinero y a buscar un trabajo de barrera baja para entrar. Porque ustedes saben que estuvimos con una, o estamos, con una crisis migratoria, crisis de vivienda. Entonces, hace muy complicado conseguir un lugar donde dormir y un trabajo con que pagar ese lugar donde dormir en caso que lo encuentres y vengas con la esperanza de encontrar algo rápido que antes sí se podía. Antes se encontraba cosas muy rápido. Ahora no sé qué tan rápido. ¿Ha cambiado mucho? Seguro que sí. Después de la pandemia y después de todo lo que ha pasado, pues la ciudad ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a ciertas cosas. Que quizás uno que ha ido acá hace mucho tiempo, 10, 15 años, no estaba acostumbrado. Todavía no llega mi paquetito, así que estamos bien. Algo que, a ver, yo debí entender de principio y que no lo hice fue sobre el tema de salud. En este país la salud es caricia. En esta ciudad te puede salir literalmente un riñón, arreglarte un hígado. Entonces, hay muchas soluciones aquí. Hay muchas opciones también en Nueva York, al menos. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Sobre el tema de salud y seguro de salud. Una solución temporal sería un seguro de viaje que te cubra los primeros 6 meses, 5 meses, para que estés tranquilo o tranquila, para que tengas paz mental, para trabajar, para salir, para recorrer, para buscar, etc. Yo, por ejemplo, trabajaba con una empresa que se llamaba Metro Plus Health, me parece. Y ellos daban, de acuerdo a lo que ganabas anualmente y pasabas por una verificación, daban seguro de salud gratis, hasta gratis. Podrías salir si ganas menos de un cierto monto, ¿no? Pero hay la opción. Entonces, averigüen mucho, porque hay muchas opciones que nosotros al llegar no sabemos o tenemos miedo, porque no tenemos los documentos necesarios, o por ignorancia, o por dejadez, por timidez, por diferentes motivos. O puede ser como yo pensaba, que yo pensaba que nunca me iba a pasar nada. Hasta que en Indonesia me picó en escorpión, en Vietnam me caí de la moto dos veces, y aquí me enfermé con COVID y no sabía qué hacer. Háganlo, o averigüen, o sepan que hay opciones antes de que les pase algo. Eso es lo que voy a la hora de llegar a esta ciudad más que todo. Te juro que antes, cuando yo comencé a bloguear en la calle, no había nadie, pues no estamos en pandemia. Ahora está pasando muchísima gente, como ven. Miren, mucha gente pasa. Y he llegado a un punto de confianza con esto de la cámara, que hasta yo mismo me sorprendo, ¿ven? Yo mismo me sorprendo. Es loco. Para que vean que la evolución existe. Miren qué lindo el Empire. ¿Ven el Empire al fondo? ¿Lo ven? Precioso. Y eso es lo que me motiva todos los días. Acá está el Moynihan Train Hall, que también es precioso. Y son cosas así increíbles, al menos en Nueva York, que pasas por lugares históricos y cosas... No digo siempre, pero muchas veces. Y sin romantizar la ciudad, pues, ¿no? Sin romantizar ni idealizar la ciudad, porque ustedes saben, ya les dije todo lo malo que pueden pasar. Pero si te gustan, los museos, los conciertos gratis, eventos, parques, mercados callejeros... Hay tanta opción y tantas cosas para hacer en entretenimiento y ocio en esta ciudad... Que hay muy pocas ciudades en el mundo, muy pocos lugares en el mundo que le pueden competir. En eso ya ganaste mucho. Si te interesa eso, pues, si te interesa esa parte, es impresionante. Estás a un tren de uno de los mejores museos del mundo. Estás a un tren de uno de los conciertos que mucha gente viaja de Europa hacia acá para atender. Entonces, a veces no nos damos cuenta o no somos conscientes en la ciudad en que vivimos... Porque el ajetreo del día a día nos gana, pues, ¿no? La rutina nos come, el ritmo de la ciudad nos engaña. Y nos desviamos muchas veces del objetivo al cual vinimos a esta ciudad. Y ahí está el Madison, ¿ven? Ahí está el Madison. Que lo quieren destruir, el pobre Madison. Ahí está el Empire State. Y aquí está... El correo. Increíble, ¿eh? ¿Verdad que esta parte estaba cerrada con cintas? Ahora, miren, me abrieron. Vamos a sentarnos ahí. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves la ciudad para vivir la calidad de vida? Bueno, depende de quién le preguntes, pues, ¿no? Depende de cómo vive esa persona. Yo, la verdad, disfruto mucho de esta ciudad. Disfruto mucho de la seguridad que tengo aquí. Honestamente, últimamente se ha visto mucho más, mucho más crimen en las calles. Ha habido... Ha empeorado. Seguro que sí. Si ves las noticias, te vas a enterar de todo lo que pasa. Yo no te tengo que mentir. Y te tengo que afirmar nada. Ah, pero repito, no leería justicia y te digo que es insegura e insegura. Seguro que sí pasan cosas en todos lados. Que yo muchas veces no estoy enterado. Pero no tengo amigos o gente cercana que le haya pasado algo. Sí lo siento, sí lo veo también. A veces cuando me salen redes sociales. Pero en general, en general, todavía puedo grabar con una cámara profesional en la calle. Puedo sacar mi teléfono a ser vivos en las esquinas, caminar tranquilamente. La gente que ha vivido o que vive todavía en un lugar donde no puedes sacar tu teléfono porque tienes miedo que venga una moto y te lo arranque. Me va a entender, ¿no es cierto? No lo dejan abierto todo el día, miren. Hasta que cierren, ah, miren. Han puesto macetitas para que se vea bonito. Pero en realidad son macetas que tienen unos ganchos para poder cerrarlo de noche, ¿eh? Ajá, este es arquitectura hostil. Si estás buscando una ciudad limpia, con rascacielos, con un sistema de transporte impecable y que llega a tiempo, sin mucho ruido, con gente muy amable, estás buscando Dubái quizás. No estás buscando Nueva York. Si quieres una ciudad que huele un poco raro muchas veces, basura de vez en cuando por ahí, por allá, gente que te grita de la nada, ambulancias y bomberos por todos lados, Times Square lleno de muñequitos, una ciudad emocionante y excitante con muchos eventos y gente creativa por todos lados, un verano desconcertante de lo activo que es y un invierno crudo que muchos se quejan de la depresión de temporada. Esta es la ciudad que estás buscando. Hay mucha oportunidad acá, hay mucha gente con ganas de conectar y de hacer cosas. Es una ciudad que, a pesar de todo lo que les he dicho, lo malo, lo negativo, y yo no he encontrado algo parecido en el mundo. Y se lo digo de corazón, quizás mucha gente no esté de acuerdo conmigo y a mí me da absolutamente igual porque yo soy feliz acá y Megan también y mucha gente más. Entonces, si estás viendo desde afuera y no entiendes la ciudad, pues no te culpo porque no es segura y vas a seguir viendo noticias porque esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. El tema de la seguridad o del subway o todo lo complicado que es esto. No la romantizo, no la idealizo. Es lo que es la verdad. Y yo cuando firmé el contrato para vivir acá, creo que sabía más o menos a lo que venía. Más o menos. No tenía este video, pero... Yo sé que estás escuchando esto y si vives en un distrito de Nueva York y si quieres compartir la información en los comentarios, yo sé que vas a querer comentar porque hay gente que tiene muchos más años acá y sabe mucho más que yo, pero he mejorado. Hace cinco años no sabía lo que es esto y estoy que lo comparto. Pero si quieres comentar algo sobre tu distrito, cómo se vive y dar algunos consejitos para la gente que está viniendo, porque increíblemente, a lo contrario que tú piensas, la gente sigue estando loca y sigue viniendo a vivir a la ciudad. A ti te lo digo. A ti, que ya quieres comentar, te pican los deditos. Y esto es algo de lo que no mucha gente habla, pero yo voy a hablar si me lo permiten. Es del tema social. Lo primero que mucha gente me dice cuando viene para acá es los solos que se sienten. Y hice un video sobre eso y tuve una repercusión maldita en la que vive mucha gente. No va a ser lo mismo cuando vengas para acá. No vas a tener a tus amigos. No va a haber la cerveza después del trabajo quizás. No va a haber la pichanga de los sábados o el asado de domingo, el ceviche con la cerveza de domingo cuando sale el sol. Pero estás haciendo un intercambio de experiencia y vida por esas cosas que estás sacrificando. Emigrar muchas veces significa sacrificar. No siempre, pero en mayoría de casos debería, ¿no? Se extraña mucho, pero es lo que hay. Y si le das unos 2, 3, 4 años, quizás te acostumbres y te adaptas si seas uno de los mejores en la ciudad o en Estados Unidos o tengas que volver a tu país. De todos modos, vas a ser una de las pocas personas que se atrevió a salir. Pero si no te quieres sentir solo, búscate un hobby aquí. Sal a correr, busca jugar pelota, ando a un club de dominó, de hockey, de básquet, de lo que sea. Yo estoy intentando hacer un club, no club, un grupo para correr los domingos y los sábados jugar pelota. Todavía me falta un poco de logística, pero vamos a estar ahí. Me siguen en Instagram, por ahí aviso todo, la verdad. No para que me sigan, sino que por ahí es más fácil porque YouTube no puedo utilizarlo todos los días. Pero bueno, lo mejor es que vengan y tengan esa, y sientan el lugar y tengan esa intuición latina con qué lugar conectan más y su bolsillo también, porque es un tema también de presupuesto. Gracias por escuchar, chicos. Espero que les haya ayudado. Nos vemos pronto, ¿no? Gracias, querubines, por seguirme mensualmente y ver el podcast que tengo con Megan. Estamos mejorándolo, claro que sí. Un beso y un abrazo a todos ustedes y que sean felices. Y gracias a todos por la repercusión que tuvo la tienda de ropa, ¿ven? Va a venir otra más grande, a la que no le gustó. Jejeje.